Acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Ahora sí, hay que tomar la hora 18 con 30 minutos. Voy a saludar al candidato a senador nacional, Daniel Giacomino. Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. No, por favor, a usted. Bueno, Daniel, volviendo a la política después de seis años, ¿por qué se da esta vuelta? Bueno, sí. Hace seis años terminé mi cargo. Primero puse una farmacia, que es mi profesión. Ahora tengo una fábrica de alimentos. Un problema que tiene la pequeña y mediana empresa. Y el trabajo está fundamentalmente de la mano de las pequeñas y mediana empresas. Y no veo un apoyo oficial de que las pequeñas y mediana empresas tengan una reforma positiva para privilegiarlas, que tengan una reforma laboral, porque no son los mismos que una gran empresa. Y me parece que viendo las cosas desde cuando estuve en las cosas privadas, es como que me animo a decir, bueno, a ver, tengo ganas de volver, tengo muchas ganas de enfrentar mucha la experiencia que he tenido de la parte privada y de la parte pública. Y creo que hay solución, que hay forma de que la gente pueda tener más trabajo, que pueda tener vivienda, porque si el Estado pone al Banco de Córdoba en una función distinta, en lugar de estar en la parte financiera, dedicarse, por ejemplo, a que una persona que tiene alguna familia, algún matrimonio de 20, 25.000, 30.000 pesos altos, están pagando. En el Instituto Provincial de la Vivienda se puede lograr que puedan tener créditos largos. Lo mismo, para comprar una máquina en una pyme o para comprar una vivienda en una... Para eso tiene que estar el Estado, para eso tienen que estar los bancos públicos. Y eso no tiene que ser de la parte privada, es lo que uno dice, bueno, mirá, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, se puede hacer. Por eso que me animo a decir, bueno, a ver, me encantaría volver a la política para hacer este tipo de cosas. Y este espacio que está usted junto también a Armando Osores, que estuvimos charlando con él la semana pasada, ¿a quién viene a representar este nuevo espacio? Yo creo que básicamente a la gente que tiene este tipo de problemas, ¿no? Nosotros hablamos de la vivienda, del trabajo, hay muchos otros problemas. Pero fundamentalmente a los problemas que tiene la gente. Perdemos mucho tiempo discutiendo cuestiones nacionales, si Macro, si Cristina, si Alberto, si esto, si el otro. Y yo creo que la gente está desesperanzada y está con muy pocas ganas de tener una elección ahora. O no hay una esperanza en muchos políticos, en muchos de nosotros, ¿no? Porque está cansada, porque está cansada de las peleas, porque está cansada de cuestiones que no son importantes para su vida. ¿Para qué es la política? Para generar programas, planes y demás para que la gente progrese, para que la gente sea feliz, para que la gente pueda irnos viviendo, pueda tener un auto, pueda salir de vacaciones. Y estas cosas las hacemos con cosas concretas. Con cosas concretas creo que hay que darle mucho más importancia al trabajo, mucho menos a las peleas, obviamente, y mucho menos a los planes sociales. Es decir, obviamente que son una necesidad, un paliativo, un momento importante. A nadie le gusta que un chiquito humilde no pueda comer y que llegue a los cuatro o cinco años en una situación de desnutrido y tenga una desigualdad importante frente a un chiquito que nació en un hogar rico. Obviamente que el Estado debe estar para contemplar estas cuestiones, claro que sí. Pero seguimos inventando planes de tarjetas, de alimentarios, de esto y del otro, y no ponemos el foco fuertemente en lo que nos hace falta. Córdoba es una provincia que tiene muchos recursos naturales, muchos recursos económicos, muchos recursos humanos, de muchos conocimientos y demás. Y nos ha hecho una diferencia en cuanto a niveles de desocupación, a niveles de pobreza, a niveles de indigencia con otras provincias que tienen mucho menos. Camarca, La Rioja, San San Luis, Mendoza, por ahí son provincias que nosotros deberíamos estar mucho mejor. Deberíamos estar, podríamos estar mucho mejor. Y por eso quiero representar, queremos, creemos que podemos representar las soluciones para la gente, con los problemas que tienen la gente, con los problemas reales que tienen. Los problemas reales de la gente no son las grandes peleas nacionales, no son. A uno le puede dar asco, bronca, indignación, muchas cosas que pasan a nivel nacional. Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Cuando vemos esas fotos y demás, claro que nos da mucha bronca. Pero por ahí no pasa, eso es importante. Las condenemos y digamos, todo lo que tengamos que decir. Pero la campaña tiene que estar centrada en lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es generar trabajo, tener seguridad, poder darle vivienda a la gente, porque la vivienda no es solamente una solución habitacional. La vivienda es movilización de la economía, mueve mucho, mueve mucho la economía. Apostar mucho al mercado interno, exportar, claro, también, pero mejorar el ingreso a la gente, para que eso mueva la economía. Y estas cosas, digamos, es poco lo que se discute de esto, y mucho lo que se discute de las otras cosas, que son indignantes, pero en definitiva no son las que solucionan los problemas de la gente. Daniel, hoy usted está yendo como candidato, digamos, de una manera en contra del kirchnerismo, cuando en algún momento se denominó como un soldado de Cristina. A ver, ¿va a intentar buscar el voto del kirchnerista que no está representado hoy por este gobierno? Sí, yo no voy en contra de nadie, ¿no? Hay gente que cuando fue kirchnerista insultaba a Macri, y cuando ahora es que es macrista insulta al gobierno actual. Yo no soy muy sencillo, sinceramente, nunca lo tuve. Cuando gobernó la ciudad de Córdoba, lo hice en una sintonía importante con el gobernador de Chiarete, al cual respeto, creo que ha hecho muchas cosas importantes, pero falta mucho, falta mucho más. Y creo que la provincia tiene una renovación entre dos años importante, de direccional, porque se terminan muchos años, bueno, de los grandes caudillos que ha tenido la provincia, entre el central del calismo, el peronismo y demás. Me parece que ahí tenemos que apuntar, ¿no? A generar nuevas alternativas y hablar de estas cosas. Yo estoy seguro que le estoy hablando a mucha gente que ha visto en Néstor y Cristina la posibilidad de tener mejor salud pública, mejor educación pública, más trabajo, más vivienda. A mucha gente, yo vine a Ciberacorba, yo soy de San Francisco, vine a Ciberacorba en el 83, y me enamoré del alfoncinismo y fui radical, y soy radical y me siento alfoncinista, pero Alfonsín no es macrista. Yo sigo creciendo en las ideas. Y las ideas de Alfonsín no eran las ideas de Macri. Entonces, sigo defendiendo las mismas ideas de siempre. Entonces, le hablo al alfoncinista, le hablo al kirchnerista, le hablo al peronista, le hablo a la gente, en fin, a la gente común, a la gente que tiene este tipo de problemas que estamos hablando, que no son de un lado o del otro. Ahora, lo que sí creo, lo que sí estoy absolutamente convencido, es que hay ideologías que apuestan a lo que yo digo, y hay ideologías que apuestan a otras cosas. Vamos, sencillamente eso. Usted, como un hombre de la gestión tanto privada como pública, que ha sido gobernante, ¿cómo lo ve a Armando, entrando a la política, Armando Osores, que va como candidato a diputado? Muy bien, muy bien, porque, a ver, obviamente que él tiene su ideología también, la tuvo desde chico, ha sido un hogar peronista, y es una persona más sensible, una persona que, digamos, si bien es locutor, pero está muy cerca de la cooperativa Horizonte, que es una cooperativa que ha hecho más vivienda que la provincia de Córdoba, aquí en la ciudad de Córdoba, que gobierna la provincia, ha hecho más vivienda que la provincia de Córdoba de la provincia. Entonces, digo, mire, si no voy a respetar a una persona que viene de ese segmento, que tiene muy clara la necesidad de base de la gente, y habla de los mismos idiomas que yo, en este sentido. Y lo que charlábamos con Armando el otro día era esto, lo que usted recién recalcaba, de la importancia de la vivienda, y de que esos planes sociales, los que la gente, por ahí, hemos escuchado noticias de gente que no quiere que lo pasen en blanco porque pierde el plan social, que ese plan social pueda transformarse en un trabajo para en un futuro, por ejemplo, construir viviendas en Córdoba, o en cualquier parte de la provincia. Sí, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta. Hay cierto que hay gente que piensa así, pero no se dan cuenta de que con el plan social no progresan nunca. No van a progresar nunca, no van a tener nunca una posibilidad de crecer en serio, de tener una vivienda propia, de tener un auto, de irse a vacaciones, de que sus hijos estudien. Es imposible. Pero claro que sí, muchas veces hay gente que prefiere un plan. Bueno, para eso tendremos que reorientar los planes hacia trabajo. Obviamente hay mucho trabajo público que pueden hacer los planes, pero más allá de que la gente que hoy necesite tener un plan y que necesitemos que haga algo esa gente, eso está muy claro. Más allá de eso, hay que generar empleo genuino, tiene que haber industrias que absorban a esa gente, que la absorban, porque siempre, siempre un empleo en blanco le va a generar mucho mejor ingreso que un plan social, siempre. Sí. ¿Tiene ganas de ser gobernador en el 2023 aunque falte un poquito? Bueno, a ver, sería mentirte decir que uno está armando este espacio como para poder disputar la provincia del 2023, me encantaría, me encantaría. No soy un clínico en esto, me encantaría. Me falta muchísimo, me falta, primero falta mucho tiempo. Y segundo, bueno, este espacio lo estamos empezando a armar. Ojalá que estas ideas prendan y ojalá que la gente se dé cuenta que no es tan... A ver, insisto con esto, no es imposible pensar que la banca pública, que el Ministerio de Industria, hay muchos emprendedores, muchos emprendimientos. Nosotros mismos tenemos una pequeña y mediana empresa y nos cuesta muchísimo entrar a veces, entramos en algunas cadenas de supermercados y en otras no podemos entrar. Yo no te digo, esta mañana se lo decía un periodista también acá en Canoce, y digo, pucha, yo no estoy hablando ni de Wallman, ni de Carrefour, ni de una de estas internacionales, pero hay tantas cadenas de supermercados de Córdoba, ¿cómo puede ser que no podamos entrar con nuestro producto? No importa cómo se llame ni demás, nuestro producto alimenticio. Y eso le pasa a muchísimos emprendedores de Córdoba, que tienen sus empresas habilitadas como corresponde o sus pequeños emprendimientos habilitados como corresponde. Y no hay un Ministerio de Industria que le diga, che, supermercadistas de Córdoba, cadenas de Córdoba importantes que tenemos, abramosle la puerta a la gente de Córdoba, abramosle la puerta al trabajo cordobés, a la industria cordobesa. Me parece que hay mucho para hacer, mucho para hacer. Y eso se llama gestión, gestión, gestión y gestión, horas de gestión. Mucho menos política, todo es política, ¿no? Esto es política de lo que estoy hablando. Pero digo, mucho menos política de pelea y de insulto y mucho más de esta gestión. Al lado de la gente, al lado de la dispección y media empresa y pensando que cada puesto de trabajo que se genera, cada familia que tiene un trabajo, ahí hay una posibilidad de progreso. Daniel, bueno, queríamos tener su palabra también en esta tarde para conocer, para que se conozca el espacio, para que la gente sepa que también están como una opción tanto Daniel, como candidato, Daniel Giacomino, como precandidato a senador y Armando Suárez, precandidato a diputado y que son una opción también aquí en la provincia de Córdoba y en el sur de Córdoba. Lo que decíamos, un poco esto de darle el aire, el micrófono, porque por ahí se hace medio complicado viajar por todas las ciudades de Córdoba porque Córdoba es enorme y esta también es una manera de llegar. Sí, así es, muy difícil y más cuando somos un partido chico con pocos recursos y demás, bueno, yo la verdad que te agradezco a vos Fabricio y agradezco a muchas otras radios que por ahí nos llaman, por ahí hacemos recorridos por departamentos, bueno, hablamos con canales locales y con radios locales que tratamos de hablar con gente, de visitar fábricas, de visitar emprendedores y bueno, se hace muy difícil y muy costoso cuando uno cuando uno ve estas grandes campañas publicitarias, carteles por todos lados y demás, por ahí uno se da una idea de dónde sale la plata, pero bueno, para los que tenemos partidos chicos es mucho más difícil, pero bueno, así que por eso te agradezco y la verdad que valoro que muchas radios del interior incluida la tía y obviamente nos den la posibilidad de plantear estas pequeñas cosas, por lo menos una pequeña charla para que conozca lo que uno piensa. Voy a generar el primer, para terminar, voy a generar la primera discusión y el primer calentamiento dentro de su partido político por unas declaraciones que hizo Armando Sores cuando yo le pregunté si en el cierre de campaña iba a cantar Daniel Giacomini y me dijo que absolutamente que no. ¿Que iba a qué? ¿Que iba a cantar? Que iba a cantar y él me dijo que absolutamente que no. No, en el cierre de campaña no, posiblemente, si nos va bien la elección, si logramos tener un cabrón importante y demás, bueno, capaz que sí, algo voy a aprender. Lo he visto cantar, lo he visto en el Aljibe cantar alguna vez, me parece que en el Aljibe estuvo cantando alguna vez con la banda, puede ser. No, en el Aljibe no canté nunca, no. Bueno, en algún lado lo he cantado, no, he estado en el Lagarto, he estado en varios lugares, en varios lugares, aquí en Córdoba, en varios lugares, pero bueno, en el Aljibe es más folclore, yo cuando estuve en la banda cantábamos más rock, rock nacional. Daniel Giacomino, agradecerle por el contacto, que tenga buena tarde. Muchas gracias a vos, Faris, chau. No querés salir de casa, te preparás un rico cafecito, pero, ¿no sabés cómo pasar el tiempo? Nosotros, te acompañamos con buena música. Rock, pero no puede... Rock. 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 Gracias.